¿Se quiere blanquita? ¿Se quiere? Exactamente Para la blanquitica Para blanquitica Para blanquita No veo blanquita boludo Para blanquita Para blanquita grabando Blanquitica ¡Se quiere blanquita! Para Olaquita, fanática de la banda que está sonando Alias Rakípica Para Luis, que me dé la garganta Para Gabriela, la cuesta No puedo sentirse segura, me pongo a llorar Con el amor que tú me das, me arrepiento de querer a llorar Y la verdad es que rojo tan fuerte como lo pensabas Y por fin, me estoy hablando de miedo, pues sin ti no hay nada Para La 2, 6 y 3 ¿De dónde? De La 2, 6 y 3 ¿Pero de dónde? De Fontana Me voy a sentir sin tu amor, sin tu cara Muy arrepentido Aquí viene la bailarina principal ¿Se suplido por favor? ¿Se enseña, eh? Porque, 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 porque fuerte los ojos Ya Vamos, vamos, otra